hola amigos bienvenidos hoy les voy a revelar el secreto para limpiar el cobre y dejarlo como nuevo es un ingrediente que todos tenemos en casa 100% comestible la verdad van a quedar impactados con el resultado y otra cosa muy importante es que no es agresivo así que no nos va a dañar para nada la piel que ha impactado cuando me di cuenta que este producto puede limpiar el cobre de una manera tan fácil que nunca lo había pensado bueno amigos manos a la obra aquí les muestro el procedimiento para limpiar el cobre pueden ser sus ollas de cobre o cualquier otra parte de su hogar o en su cocina que tenga cobre lo pueden limpiar de esta manera fácil simple y no es agresivo para tus manos como ven está muy dañado tiene un color muy deteriorado vamos a llevarlo a su color natural un color cobre color claro hermoso con la ayuda del ingrediente secreto que les voy a mostrar en un momento más lo primero que deben de hacer es lavar muy bien su caso olla o cualquier cosa que tengan de cobre secarla muy bien y ahora vamos a agregar el ingrediente principal con el que vamos a limpiar nuestro caso este es el ingrediente principal yo lo sé que es hasta cómico es increíble como todos tenemos este ingrediente en casa y nunca habíamos pensado lo mágico que puede ser para limpiar el cobre es increíble vamos a utilizar salsa ketchup la verdad esto es increíble y los resultados son 100% fenomenales vas a quedar impactado con el resultado final ahora lo que haremos es cubrir todo el caso con la salsa pueden utilizar una brocha o pueden utilizar sus manos como más les guste de las dos maneras queda perfecto ya cuando hayamos cubierto las ollas por todos lados tienen que estar seguros de que toda la superficie de la olla se encuentra cubierta con la salsa en este momento las vamos a dejar reposar por aproximadamente dos horas o más dependiendo que tan dañado se encuentre su caso o su olla de cobre bueno amigos ya volvemos en un momento más ahora vamos a llevar a disolver dos cucharadas de jabón líquido en tres tazas de agua con el cual vamos a lavar muy bien nuestras ollas y necesitaremos también una fibra de fierro para tallar muy bien nuestra olla aquí les muestro cómo luce después de haber pasado el tiempo miren nada más qué hermoso empieza a verse el color real del cobre como cuando recién compramos nuestra olla ahora lo queremos estallarla muy bien con la fibra por todos lados lo vamos a hacer fuertemente para que todo el cobre quede completamente reestructurado miren amigos aquí les dejo el hermoso resultado después de haber tallado muy bien fuertemente todas las ollas con la fibra de fierro este es el resultado final si el daño en sus ollas es mucho y con la primera pasada de ketchup no quedaron de este color brillante hermoso simplemente repiten el proceso y en el segundo proceso les quedarán aún más claras si es que sus ollas estaban más dañadas que las mías quedó espectacular espero les haya gustado me encantó el resultado miren nada más este brillo hermoso espero este tip les sirva y lo lleven en práctica antes de despedirme les pido por favor que no olviden dejar su like muchas gracias por todo su apoyo compartan el video y gracias por todo todo su apoyo bendiciones y hasta la próxima despedirme